Si no no es por mi, es porque te amo, es porque te quiero Si no no es por mi, es porque te quiero Si no es así, es porque te amo Si no es por mi, es porque te quiero Si no es así, será porque te amo Si no es así, es porque te quiero, es porque te amo Sigo pensando en tu cariño Si no es así, es porque te quiero, es porque te amo Sigo pensando en tu cariño Y como dice eso, sigue el ritmo, sigue el sabón Al estilo de la magia, la magia del éxito, del éxito Es el lujo para todo el mundo Salva de adicto, salva de adicto Salva de adicto, salva de adicto Salva de adicto, salva de adicto Baile, baile, baile a ver Vuelta del cumpleaños, broberín Si no es por mi, es porque te quiero Si no es así, es porque te amo Si no es así, es porque te amo Si me besas y guardas yo es porque te quiero, porque te amo Sigo pensando en tu cariño Si me besas y guardas yo es porque te quiero, porque te amo Sigo pensando en tu cariño Saluden, saluden, adiós la invitación, saludos la admiración, adiós las producciones que están con los hombros Aquí estamos, San Lucas, 93 aniversario, felicitándoos, el cántico santo, Junkas y Dios Así, 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 así La nuestra buena tarde, la saluden ¡Suscríbete! 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 Para todos los solteros, para todas las solteras, para todos los solteros, para todas las solteras Salud, saludo Y para los enamorados igual un gran saludo Para los casados igual un gran saludo Para los divorciados también ¡Lleva! 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 ¡Sincentidas! ¡Lleva! ¡Jabadón, zapadón, zapadón! Así, así, así Bajo el cielo hueso, bajo el sol la mente Bajo el cielo hueso, bajo el sol la mente Bajo esa pirata, no sé cuánto tiempo Bajo el cielo hueso, bajo el sol la mente Bajo esa pirata, el Señor lo siente Pone más de marco, nunca separarnos Después de llamarse, después de quedarse Pone más de marco, nunca separarse Después de llamarnos, después de quedarse Así, así miramos